Ese trabajo te va a matar No sé cómo lo puedes aguantar Abre los ojos para verlo Crees que estás lejos pero sigues igual Corriendo a toda velocidad Se te va el tren y no va a regresar Eso te pasa cuando cambias Eso te pasa por hablar de más Y que más da lo que será ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Y no sé quién vas a regresar Pero nadie se tiene que enterar De lo que pasa cuando faltas Todo lo que falta por pasar Corriendo a toda velocidad Sin miedo pero con ansiedad Los días se pasan muy lento Las noches son nuestra especialidad Y que más da lo que será ¿Cuánto tiempo crees que durará? Si no tenemos nada siempre podemos aportar Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia Y que más de la magia Eso te pasa por hablar de más Eso te pasa por hablar de más Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia ¿Cuánto tiempo crees que durará? Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia Yo las canciones y tú la magia